Vamos a ver, Carlitos Hermosillo se prepara, Ángel David Comiso, llega el Cruz Azul, ¡Gol! ¡Gol! Y como la cancí 17 años sin ser campeón y el azul otra vez lo consigue, Madre Santa de todos los dioses. ¿Por qué dieron la porqué? Pues el trofeo no lo dio nadie, o sea, ahí estaba Pim lo agarro y vamos. Después de este título, nos ganarlamos por 23 años. ¡Sí, Chaps, it ended, it ended, it ended, yeah, yeah, that's right, that's right, fucking finally, fucking finally bro, champions, champions, 2021, champions, fuck y'all if you doubted us, for real, lit, hey, hey, chaps, 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 hey, show your shirt bro, Hey, Sandy, nano, la playera, a ver, uff, there we go, ¿está bueno el pollo? ¿está bueno la América? Chibermano, 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 that's right, big dog, You know, your player bro, your ex-player bro Chibermano, chico, 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 chico ¡Eh! 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 ¡You're the shit, bro! Y logró sacar adelante la situación. Y ahí viene Chuy Corona. El más ovacionado de todos. El que se ha partido el alma a lo largo de muchos, muchos años. Y que se le había negado como a la institución. Pero hoy va a ser él quien reciba el trofeo. Que lo van a subir al estrado. Cruz Azul, luego de 23 años y medio. Cruz Azul es el campeón del fútbol mexicano. La máquina sementera, lo han logrado. Cruz Azul es campeón. Ahí está el trofeo que no van a ir. La máquina, 30 de mayo del 2021, vuelve a ser campeón. Gana la novena. Y ahí está la imagen que todos, todos los Cruz Azulinos querían ver. Imágenes, sin duda, mucho lo habrán soñado. You know what I'm saying? That's how we get the attention. That's how we grab the attention. Oh, he must be different. Yeah, we different. We pimps, you know what I'm saying? Y'all human.